Reciclar y trabajar Cajas pintadas Yo tengo una caja vieja Nosotros tenemos una caja vieja Yo pinto toda la caja de blanco Nosotros pintamos toda la caja de blanco Yo pinto por dentro y fuera de la caja Nosotros pintamos por dentro y fuera de la caja Yo pinto diferentes formas y colores Nosotros pintamos diferentes formas y colores Yo pongo la caja reciclada en la exposición Nosotros ponemos las cajas recicladas en la exposición Agur Yo pongo la caja reciclada en la exposición Yo pongo la caja reciclada en la exposición Yo pongo la caja reciclada en la exposición